bueno gente miren qué chévere estamos todo el corrido aquí frente a la antigua central de coloso gozando con gana bueno y nos fuimos entonces nos fuimos buenos amigos estamos aquí desde el parque colón en aguadilla aquí vamos a salir a pasarla bien chévere con nuestra amiguita que está de cumpleaños hoy la muchachita nos cumplió 25 añitos así que muchas bendiciones para ella es una nena es una nena la vamos a pasar bien chévere hoy y mira 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 qué grupito bonito vino a celebrar contigo ese cumpleaños así que estamos contentos gente y la vamos a pasar muy bien así que gracias por ver nuestros vídeos hoy desde aguadilla y la ruta cuál va a ser para que la gente conozca la ruta vamos a hacer de aquí vamos hacia la costa de aguada en la costa de aguada después nos salimos hacia la pirámide de aguada y nos vamos a tomar una foto en la pirámide super los planes era entrar al callejón de coloso y salir por fratelli pero ya saben que ha llovido ok muchísimo pues entonces vamos a eliminar eso seguimos para acá y cogemos hasta rompe ola hasta el final y miramos ok aproximadamente cuantan cuantas millitas aproximadamente vamos cuántas millas son 20 millitas son buenas son buenas cuando regresemos les tengo un desayunito oye y vamos por ahí recuerden que esto no es una ruta competitiva ni nada de eso vamos modo familiar a pasarla bien tomando fotos por ahí y llegamos a comer y pues mi amiguita melis va a hacer una oración para que nos acompañe en el camino no pasa nada bueno oramos bendito dios y padre nuestro en esta hora señor queremos hacer una rodada en honor y en agradecimiento por la vida de ana si señor en estos momentos señor te queremos pedir que usted nos acompañe que nos lleve con bien que nos traiga a sí mismo de regreso gracias por su presencia pero también te queremos pedir bendiciones abundantes sobre la vida de ana que ya siga siendo ese ser tan especial que es que usted llene su vida de mucha felicidad amén paz prosperidad y todas las cosas buenas que usted se complace en darle a esta humanidad señor gracias por su presencia en medio nuestro perdone nuestras ofensas y todo lo pedimos y lo agradecemos en el santo nombre de cristo jesús gracias por venir amigos vamos a tener este vamos a tener una persona que nos va a estar escoltando en veli así que un aplauso para meli si alguno de ustedes tiene una neverita que quisieran poner en la pico la pueblo puede hacer ok así que cualquier problema situación que de momento no puedan seguir con porque están se enfermaron o algo ahí está la guagua y se puede montar la bicicleta y no hay ningún problema así que cuando usted diga nos vamos vámonos bueno amigos ahora sí que es que ahí vamos en corillo por ahí para abajo disfrutando del cumpleaños de ana saliendo aquí desde aguadilla el parque colón miren qué grupito bueno de ciclistas gente que aprecia mucho a nuestra amiguita ana hoy en su cumpleaños miren qué bien miren qué bien esto está bueno y más bueno y más buen grupito buen grupito así que dios es bueno las vamos a pasar muy bien en el nombre de papá dios hoy la rutita es familiar y móntate que vamos gozando amigos esta rutita es hermosa así que los que nunca la han hecho está completamente recomendada es una ruta básicamente plana es plana y bien bonito miren este monumento que hay aquí esta cubierta que bonita van a ver el de aguada que es prácticamente el mismo el mismo que está allí en aguada donde supuestamente entró colón en el 1400 y pico porque en 1443 así que vamos allá vamos a ver historia vamos a pasarla bien el sitio es muy bueno totalmente recomendado miren qué bueno gente buena que queremos y apreciamos mucho gente y salimos desde el parque colón miren qué bello está esto amigo qué bello esta playita está hoy tipo lago tipo lago esto está tipo lago hoy amigos esto está bien bonito porque aquí hay negocitos y en las tardes que están abiertos puedes caminar por todo este malecón de aguadilla y disfrutar de los kioscos así que está disponible para que disfrutes con tu familia qué hermoso gente qué hermoso qué está pasando buen día buen día gente ánimo viene un saludito rapidito ahí a la compañera nuestra amiguita saludito a ahora a la reyes mucha salud para ella mucho cariño siempre la queremos muchísimo qué hermoso vamos gozando amigos vamos gozando miren qué grupito bueno tremendo grupito aquí tengo uno de nuestros amiguitos que siempre nos ayuda a las corridas se queda atrás con nosotros ayudando a los muchachos eso vale mucho enviármelo enviármelo un saludito ahí a ana saludo a ana muchas felicidades pero siempre bueno eso es así muchas bendiciones miren qué clase de corillo hay por ahí para abajo vente miren qué clase de corillo wow ana que muchos te quieren anita que muchos te quieren el corillo ciclista eso pasa cuando uno es amable cuando uno tiene buen corazón eso sucede amigos muchas bendiciones para nuestra amiguita ana muchas bendiciones sigue así como eres de buen corazón de ayuda y motivación a las que están empezando eso eso vale muchísimo y estamos muy agradecidos que estás haciendo y a 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 ¡Gracias! ¡Wheel Ex! ¡Vamos! ¡Máquinas de guerra! ¡Viene! ¡Vamos a meterle! ¡Vamos! ¡Hola Ana! ¡Felicidades! Espero que la pases bien en tu día y que disfrutemos este momento ¡Muy bien para Ana! ¡Gente que te aprecia mucho! ¡Y estamos gozando hoy! ¡Desde Aguada! ¡Ven y Mario! ¡Eso es! ¡Caramba! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Ya me cayó el pinto! ¡Viene! ¡Ay! ¿Lo conseguiste? ¡Qué bueno! Vamos por el casco gente de Aguada pronto llegamos a la playa amigos y llegamos prácticamente ya llegamos a la área de Aguada Aguada Playa gente estamos aquí en la playita vamos a seguir entrando por ahí así esto es bien bonito esto es chulería amigos chulería chulería la rampa la rampa la rampa la rampa náutica de Aguada carro la rampa la rampa y Amelie enviame una palapita a Anita ay Anita feliz cumpleaños que bendición ha sido para mi vida te quiero muchísimo y le pido a Dios que te de mucha salud seguimos gozando amigos bueno amigos y ahora vamos para el río para la boca del Culebrina así que los que no conocen vamos para la boca del Culebrina familia también si gracias por aquí se entra amigos como puedo hacerlo con una sola mano por aquí ok es un show fácil porque rápido se abren caminos ya llega hasta el camino entonces para los que conocen o han visto la antena esa es la antena gigantesca de aquí de esta área de Aguada miren que pelota antena esto es bien bonito aquí buenos días esta rutita está bien linda de verdad que vale la pena hacerla aquí de iglesia parece si alguno sabe que era pues puede comentar para yo aprender un poquito de de que era esa rutita y miren que costa linda gente miren que costa hermosa allí es que hay un aguacero fuerte por eso es que el agua estaba ese color guepale eggy eggy de montate gente que apreciamos muchísimo gente buena gente que queremos mucho amigos esta es la desembocadura del Culebrina mira para allá que chévere uepa uuuh uepa ya los muchachos llegaron allá estaban a la vez de regreso espera ya sale sí uuuh 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 seguimos por aquí nosotros queremos llegar hasta el final ahí luego regresamos la famosa antena gente antena de comunicación bien alta aitanita aquí al final están nuestras amiguitas las vacas mira que bien disfrutando de estar aquí también tremendos tremendos matojos que paraíso lindo gente acá miren que belleza uuuh uuuh saliendo de la antena y entrando nuevamente a la carretera bien bonito el sitio uuuh 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 aquí en aguada en esta parte hay otro también idéntico aguada puerto rico ese monumento es el mismo que está allí igual de grande todo idéntico colón entró por aquí en 1493 según la gente de aquí de aguada cada pueblo lo puso a entrar por su por su costa y pues se respeta toda toda forma de pensar lo importante es que entró y que se hizo historia aunque no estemos de acuerdo con todo pero hoy hablamos castellano gracias a eso por ahí vamos corillo por ahí vamos la ruta hermosa de aguada amigos vamos a llegar al balneario pico de piedra pronto llegamos al balneario pico de piedra gente esto es lindo lindo bueno amigos estamos llegando ahora sí que estamos llegando a la punta de pico de piedra aquí en aguada amigos esto está bien bonito aquí de verdad que es una rutita familiar porque no tiene cuesta es llana totalmente recomendada para toda la familia y aquí les presento el balneario de pico de piedra amigos este es el balneario de pico de piedra miren que bonito miren que belleza amigos estos gazebitos son para el disfruto de las personas vamos a entrar para que conozcan pico de piedra vamos a entrar para que conozcan pico de piedra palneario pico de piedra vamos por y para allá cuando entren aquí hay estacionamiento hay gazebitos hay duchas esto está bien bonito aquí que si el mar se pone picadito fuerte este pues por lo menos disfruto de lo que hacemos miren que bonito campeón un saludo miren que chévere esto aquí amigos que bonito que bonito en esta área hay manatí hay manatíes que está bien chulo saliendo de pico de piedra de vuelta a guada centro gente por ahí para abajo en corillo y Aquí vamos a la derecha porque vamos a visitar la pirámide. Aquí 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 vamos a visitar la pirámide simulando las pirámides de México, Chichen Itza. Aquí vamos a visitar la pirámide. Llegamos a la pirámide. Miren qué corrido bien chévere. Estamos en territorio de Chichen Itza, gente. Miren a Chichen Itza ahí atrás. Así que, amigos, esto es simulando. Están simulando aquí como si fuera una pirámide mexicana. Amiguita, eso. Esto va a ser estilo dron. Tremendo corrido. Así que hay mucho amor y cariño para Ana, gente. No solamente está la pirámide, sino que hay, miren. Hay un cañón, un molino de viento. Bien bonito esto aquí. Ahí está, Anita. Felicidades desde México, Huillacán, San Panacuibri. Chichen Itza, gente. Estamos gozando. Oye, esto no es fácil. Llegar de Aguadilla a México, es menos nada, miren. Bueno, amigos. Ahí nos vamos. Gozamos de este lugar hermoso, la pirámide y nos vamos. Así que pueden venir a visitarnos. Está bien chulo el sitio. Aquí en Aguada, gente. Cerca del parque de pelota Ramón Dominic. Al lado del parque de pelota Ramón Dominic. Mejor debo decir, al frente. Bien chévere esto aquí. Porque la vida hay que vivirla. Amigos, la plaza de Aguada. Esta es la plazita de Aguada, miren qué bonita. En el medio que esto va Colón. Esta es la famosa plaza de Aguada. Bien bonita la catedral. Y por ahí vamos en Corillo. Para pasarla de show. Cheverisky, amigos. Cheverisky, vamos camino a la central. Camino a la central. Llegamos a la recta de Coloso. Esto nos lleva hasta la central Coloso. Está rectita. En los canales de esta área. Cuando yo niño. Mi papá me traía a pescar. Mucho, mucho buen recuerdo. Abusadora. Miren qué tengo ahí. Anita en la casa. Gente. La antigua central azucarera. De el valle de Coloso. En Aguada. Qué nítido, oye. Nítido, nítido. Yo llegué a ver esta central. En movimiento. Con los niños. Igualmente la de San Sebastián. La plata. Esta todavía está en pie. Aunque los huracanes han hecho su estrago. Los huracanes. Pero sigue en pie. Qué tremendo, gente. Esto es un pedazo de historia. Mucha gente. Dependía del sueldo. De la caña. Trabajo fuerte. Para poder vivirla. Y hoy. Es simplemente. Historia. Qué tremendo. Bueno, gente. Miren qué chévere. Estamos todo el corrido. Aquí frente. A la antigua central. De Coloso. Gozando con Ana. Bueno, y nos fuimos entonces. Nos fuimos. Y ya estamos llegando, amigos. Ya estamos llegando. Una rutita bien buena. La hemos pasado muy bien. Llegamos aquí a esta área. Aquí se pasa uno a uno. Poco a poco. Luego cruzamos el puente. Y seguimos para allá. Esto es historia, amigos. Amigos. ¿Se acuerdan cuando les comenté anteriormente en el video? Que venían a pescar con mi padre. Este era uno de los sitios donde veníamos a pescar. De aquí mismo. De aquí mismo. Del mismo puente tirábano, gente. A pescar tirapia. Pero pescando tirapia se metían los barbuses. También las anguilas. Tremendo. Esto es historia. Bueno, amigos. De regreso. Subimos hasta lo que es el campamento Carey. Arriba ya. Cerca del muelle de azúcar. La entrada a la parte de arriba. En bicicleta. Pero antes pasamos por el casco del pueblo de Aguadilla. Muy bonito. Muy bonito. Esto que están viendo aquí es el Ojo de Agua. Esto aquí es bien bonito. Le conocen como el Parterre. Un sitio muy bonito para visitar. Hay comida. Banquito. Bien chévere. La puedes pasar muy bien con tu familia. De verdad que es un sitio bien, 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 bien bonito. Todo esto está lleno de mucha historia. Mucha, mucha historia. Así que cruzamos el pueblo de Aguadilla. Y nos dirigimos hacia la Loma, gente. Allá pasando por el sector El Tamarindo. Subiendo. Pasando por el cementerio. Y llegando hasta arriba. Un sitio bien, bien bonito. No te vayas para que veas qué chulería, gente. De verdad que fue una experiencia muy bonita. Hacer esto en grupo. Y pasarla muy, muy, muy bien, gente. Esto está totalmente recomendado. Los edificios viejos del casco de Aguadilla. Bien interesantes. La gente muy amable. Saludando a uno bien chévere y todo. Pasamos por la área de la vía. La parte de arriba, eso que ven en la vía. En ese lugar era donde por ahí pasaba el antiguo tren que le daba la vuelta a Puerto Rico. Pues pasaba también por ahí. Se le conoce como la vía en Aguadilla. Entonces un montón de casitas que están bien pegadas unas de las otras. En la loma, en la montaña, las ven. Eso se conoce como la vía ahí en Aguadilla. Bien chévere. La pasamos muy, muy bien. No me puedo quejar. De verdad que el sitio tiene su encanto, amigos. Tiene su encanto. Interesante, amigos. Estas son las escuelas. Las famosas escuelas de allí. De el pueblo de Aguadilla. Muchas generaciones pasaron por estas escuelas. Lleno de mucha historia. Mucha, mucha, mucha historia. Posiblemente tú que estás viendo el video. Estudiaste en alguna de estas antiguas escuelas. Luego de pasar a la escuela. Nos encontramos con un cementerio. Un antiguo cementerio. Esto aquí se llama el sector Tamarindo. Es el área del sector Tamarindo. Para poder llegar a donde queremos. Teníamos que pasar por toda esta área hermosa. El cementerio. Es un cementerio bien antiguo. Hay gente ahí de los 800 enterrados. Y más. Y tuvimos que subir poco a poco. Muchos se quejaron de que. Ah, la ruta estuvo fácil. No había encuestas. Pues se le dio un poquito de acción. Y se lo gozaron todo. Subiendo cuesta gente. Porque los que conocen esa área ahí. Hay que subir una tremenda cuestita. Para llegar arriba. Y de verdad que. Se lo gozaron todos los muchachos. Esto estuvo de show. Y les quiero decir que no fue fácil. Esta cuestita es picosa, picosa, picosa. Y viene un buen grupito por ahí. Metiéndole bien duro. Uy. La verdad que estuvo salvaje. Ahora la vista. Es otra cosa. Miren que belleza, amigo. Que belleza. Se ve toda esta área. Todo el pueblo de Aguadilla. Hasta allá. Hasta la esquina de Aguada. De donde veníamos nosotros. Pico de piedra. Toda esa área. Se ve el muelle de azúcar. Bueno. Un sitio. Que da gusto visitar. De verdad que da gusto visitarlo. Bien brutal. Esas aguas se veían salvajes, amigos. Salvajes, salvajes. Teníamos que subir. Teníamos que subir. De verdad que. Hubo un grupito valiente que subió. Y había que subir. Porque esto está bien bonito. Es que tienes una vista completa del área. Desde allá arriba. Abajo de esos acantilados están los pelícanos. La área del canto de las piedras. Los pelícanos. Bien chulo, bien chulo, bien chulo. De verdad que. Es un sitio que da gusto visitar, gente. Da gusto visitarlo. Además de que la gente estaba. Con un buen ánimo. Bien gozoso. Este. Ahí nos tiramos unas fotos hermosas. Ya ustedes saben. Aunque el setting del video que utilicé. No fue el mejor. Se parece que se me dañó. Pero estoy tratando de salvar los videos. Grabándole encima. Para que por lo menos ustedes sepan lo que pasó aquí. Este es el grupito que subió. Llegó primero. Y ahí nos sacamos una foto. Y seguimos disfrutando. Cuesta abajo. Hasta llegar nuevamente al parque Colón. Bien chévere, gente. Bien, bien, bien chévere. Este. Hay una construcción. Ahí que. Va a quedar bien bonita. Están construyendo un tiburón. En la pared de piedra ahí. Un tiburón. Pronto lo voy a enseñar para que lo vean. De verdad que fue tremendo. Amigos y conquistamos la cuestita de aquí de Aguavilla. Sobe. Conquistada, conquistada. Con la quinceañera hoy, Anita. Estamos con la quinceañera. Ana se quejaron de que no había cuesta. Pues ahí. Tengo que darle. Agusadora, que es agusadora. Así que estamos gozando. Viene. Gente, y están haciendo un tiburón. En conmemoración aquí a los tiburones de Aguavilla. Gente, miren qué brutal. Miren ese tiburón. Mira qué chulo está quedando. Miren esto. Tallado en piedra. Y mira qué bien. Brutal, brutal. Excelente. Así que. Vamos a bajar ahora. Ay, Ana querida. Te quiero un montón. Somos tocallas. Y tenemos mucho en común. Dios te dé mucha salud. Mucha fuerza. Para que sigas disfrutando. De todo lo que te gusta. Y lo que Dios te da en bendición. Te quiero. Eso. Hola, Ana. Te enviamos muchos saludos. Muchas bendiciones. Y que puedas disfrutar tu día. Que tengas un día espectacular como tú. Sigue disfrutando. Y a correr. Tu gente, Anita, que te quiere mucho. Guapa. Amigos, qué costa hermosa. Qué costa hermosa, gente. Miren esta belleza. De aquí. De Aguadilla, amigos. Vamos por allá abajo. Para el parque Colón. Pero estamos viajando por aquí. Para que usted disfrute de esta belleza. Amigos, estamos en el sector El Tamarindo. Toda esta área por aquí es el sector El Tamarindo. Sitio bien bonito. Para hacer kayak, snorkeling, paddleboard, jet ski, lancha. O simplemente disfrutar de un día de playa. Si te gusta la buena comida, igualmente. Aquí tenemos buenos sitios de comer. Miren qué lindo. Aquí tenemos Cucaramácara. Y otros restaurantes bien buenos. Así que, amigos. Esto es el cumpleaños de Anita. Y la estamos pasando muy, muy bien. Gracias a Dios. Una mañana hermosa. Miren la bandera de Aguadilla. Qué hermosa se ve flotando ahí. Bella. Este es el paseo real, la marina. Paseo real, marina. Esto le da la vuelta a todo a este valecón. Bien bonito. Esta es la famosa rampa de aquí de Aguadilla, gente. La rampa marítima de aquí de Aguadilla. La antigua Ice Skating Park, que ahora es una pista de patinaje. Muy bonita y recomendada. Amigos, llegamos, llegamos. Llegamos de vuelta al Parque de Colón. Chulería. Bienvenidos al Parque de Colón. Ahora sí que es que vamos a seguir celebrando con Anita aquí. Y no te vayas, que esto empieza. Ahora es que empieza lo bueno. Bueno, amigos, la verdad es que esto ha sido a otro nivel. Hoy estoy de Guille, gente. Guille, el de la Gran Popeya. Mira esto. Bueno, amigos, estamos pasándola bien ya. Llegamos de la rutita. Mira, Meli. Aquí tengo a Willy. Y los muchachos. Gente, y el día está precioso. Y la pasamos bien. Ningún accidente. Es un calor de madre, pero el día está espectacular. Oye, pero qué más podemos pedir, ¿verdad? Está buenísimo. Así que estamos contentos hoy de compartir con nuestra amiguita aquí. Gracias a todos por venir. Es su cumpleaños. Oye, 25 añitos. La verdad que se ve bien para 25. El secreto es la bicicleta. Miren qué chévere, miren qué bien. Miren qué bien. Tenemos frutitas y todo aquí bien nice. Pasándola como sabemos nosotros. De hecho. Y este corinjito. Bueno, muchachos, es acá. Un mensajito para Ana. Un mensajito para Ana. Ana lo va a oír. Este mensajito, vamos. Muchas felicidades y que cumplan mucho más. Y que corran mucho más y que ganes la 100. Felicidades, Anita, que te come de bendiciones y te cumpla todos los deseos y cada uno de mucha salud. Sobre todo. Ay, qué bien. Ana, pasará súper. Pero tú sabes cómo, no usártelo como nunca. Felicidades. Felicidades, Ana. Que todo te salga bien en la palguera. Felicidades, Ana. Que todo te salga bien. Muchas felicidades, Ana. Salud y bendiciones. Lo más importante. Que muchos te quieren. Ana, muchas felicidades y muchas gracias por compartir, como siempre. Muchas bendiciones. Que el Señor te siga bendiciendo y que siga haciendo lo que siempre haces con mucho amor y mucho entusión. Bendiciones. Bueno, Ana, felicidades. Que cumplan mucho más y que sigan rodando, así para ir pedaleando, que eso es parte de. Y montate. Dale. Como te quieren, Ana. Vale, agradezco a todos. Un millón de gracias por haber venido y compartido conmigo este día. Lo más que me gusta, que es la bicicleta y ustedes también. Así que, gracias a un millón por venir y espero seguir haciendo esto todos los años mientras quiero participar. ¡Vaya! Hay que celebrar, hay que celebrar la vida. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!